Puerta de un rico avariento Llegó Jesucristo y limona pidió Pero en vez de darle limona Los perros que había se lo asusó Pero quiso Dios Que los perros de rabia murieran Y el rico avariento pobre se quedó Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana De las anillas en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nueva no trae Recogido su rebaño ¿A dónde va? ¿Cuánto cito? Voy a llevar A el portá Sé que son manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nueva no trae 25 de diciembre 25 de diciembre 25 de diciembre Muy niñito, muy bonito Que ha nacido en un portal Con su carna de rosa Parece una flor hermosa Parece una flor hermosa Con su carna de rosa Parece una flor hermosa Parece una flor hermosa La vieja se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peiné de plata fina Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nació Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nace Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nace Hacía beben Y bajaba una burra Y en mi Yo me preguntaba Yo me tenente Yo me compremiendo Yo me lo quité Cargada de chocolate Que vas a un chocolatero Y yo me preguntaba Yo me tenente Yo me compremiendo Yo me lo quité Tu molinillo Y tu anapé Ay María, María Avena está corriendo Que el chocolatillo Se lo están cogiendo Ay María, María Avena está volando Que el chocolatillo Se lo están llevando Abelén perdón Abelénущá A Belén Bartó A Belén Tlito Abelén'tivitó Salad Carré En el rey de los ahelinos Abelén Bandó Abelén Martó Abelén Tlito Sanad sleek Al rey de los ahelinos Gracias.